Gracias, en primer lugar, por darme esta oportunidad Pues nosotros estamos acá porque ya es una fe, una tradición Que hasta acá venimos por la Santa Misa, hasta acá en la Basílica Venimos del paraje chaquiral de la comunidad de Quiaquix, Totonicapán Estamos desde ayer, hoy, mañana regresamos Pues nosotros venimos acá, ya ayer recorrimos en las cuevas Y hoy, después de la Santa Misa, vamos para las 14 estaciones Y después nos vamos a los compadres Chirimía y el Sagrado Imagen También hoy estamos cumpliendo 25 años de fe y tradición Estamos celebrando las bodas de plata Todos los que nos acompañan, principalmente yo y mi familia Estamos agradeciendo a Dios, nos tiene con vida y salud Muchas pruebas, muchas luchas en la vida, mucha enfermedad Pero con la ayuda de Cristo y con la visita hasta acá en la Basílica Estamos todos tranquilos, gracias a Dios Resulta imposible de hacer A no ser que el Señor le dé lengua experta Y le abra el nido para entender Al abandido Dios de amor y misericordia que nos has reconciliado contigo Por medio de tu Hijo crucificado Concédenos estar siempre dispuestos a entregarnos a ti Y a nuestros hermanos, cumpliendo fielmente tu voluntad Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén